ahora él es no pues está miren está bien limpiecito y no está nada nada roto y a ver este porta bebé también está limpiecito y tiene sus cuerdas porque supuestamente que cuando tiene un accidente se los cortan ahora entiendo que yo encontraba de estos y yo decía al pero porque se los cortan si todavía tienen pues sé que se podían usar pero hace tiempo me encontré uno y me dijo un norteamericano porque la otra vez dije americano y me empezaron a decir que no se dice así entonces me dijo a él me dijo el asiento está cortado porque la ciudad así lo pide cuando hay un accidente para que no se vuelvan a usar y yo dije aunque le dije ahora entiendo porque están cortados y ahora sí ya no me enojo ya no digo nada no se crean yo no me enojo este y pues bueno y pues este está bueno quiere decir que pues tal vez ya creció el baby y que ya no lo ocupan así que voy a ir subiendo este porta bebé porque aparte de todo tiene el ajustador que viene siendo este para el carro el para el cinturón del carro así que pues este no lo vamos a llevar lo voy a poner aquí junto a la camioneta y voy a traer el colchón porque estos son estos son de cuna y está pesado no entiendo por qué pero está pesadito también así que lo vamos a subir y vámonos a ver qué más nos encontramos más adelante bueno que les dije miren este este se pone atrás de la taza y no este no porque este como es madera comprimida ya estaba mojado de que llovió ayer y pues ya se echó a perder definitivamente no tiene este en postura lo de aquí atrás está esponjado este la puertita pues no estás realmente nada más se meten aquí se embonan ahí y listo pero lamentablemente este tipo de madera pues ya no se puede volver a usar y pues a ver este este si este no está mojado este está en buen estado todavía y los cajoncitos funcionan a la perfección toda vida están un poquito esponjado de aquí miren pero una buena ligadita y una pintadita y listo como la venta está bien bonito como para el maquillaje y esas cosas no creen si yo sí 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 nos vamos a llevar a ver yo creo que sí así que bueno voy a ir haciendo espacio y lo vamos a llevar bueno miren aquí está este montón está esa caja y se mira ropa y esta canastita ya me gustó para mí está muy limpia me gustó esa ropa miren menos no se las voy a mostrar tan de cerca porque hay ropa pues de una chica y pues aquí hay pijamas y está mojada porque llovió y allá al fondo miro algo mire ahora les es un y es un reloj una speaker trae los botoncitos miren si es la hora correcta a ver una 23 una 18 sí 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 es la hora correcta voy a voy a alzar esta caja esta que está aquí la vamos a alzar voy a echar esto aquí miren porque ahora también lo voy a llevar y se me hace que aquí va a haber alguna sorpresa y la caja no pesa nada hay ropa interior ahí de dama y no la voy a mostrar pero pues ahí para que ustedes miren que es ropa a ver este cuadrito ahorita vamos a echar todo para atrás y no hay no pensar que voy a dejar todo un cochinero aquí porque yo siempre acomodo esta mochila está pesada para las hijas y cremas cosas del baño un anillo un anillo miren estas son paletas de maquillaje tendrán no las voy a poder abrir aquí pero a ver no puedo durarme mucho tiempo miren estas paletas de maquillaje acá estaba otra y la mochila es la que me interesa mucho sacarle a ver aquí que hay pues igual ropa ropa interior estas miren palas cortadas allá dentro de la covetica y esto que es que son que son que son como palas cortadas también miren también son son este como banditas y todo esto esto que es un short pero lo que me interesa es la mochila porque está bien heavy resiento que tiene algo bien bueno allá adentro a ver aquí otra cadena órale como un cinto voy a poner esto aquí la mochila está llena de ropa tiene ropa la mochila pero la vamos a cosquear y todo se va a quedar aquí adentro pues también tiene ropa interior tiene ropa interior de chica como que la corrieron o quien sabe y le botaron todo tocho morocho le sacaron aquí a ver esta también está pesadita no en serio miren esta una dos esta está pesada a ver denme un segundo miren miren la la bolsa y miren aquí órale oh my god lo que está lo que me encontré una biblia no bueno hay varias cosas aquí a ver que más hay no yo creo que me voy a llevar la bolsa completa órale las las de estas una más tiene una pero allá de andar la otra aquí adentro aquí adentro debe de estar la otra así que voy a seguir no me voy a dar por vencida vamos a seguir buscando a ver a ver a ver a ver que más hay que es esto que brilla como para poner algo así que bueno me voy a sacar esta bolsa y nos la vamos a llevar a la casa a ver que tiene bueno miren aquí ya lo que dejaron a ver tiene las las llantitas si tiene las cuatro tiene el trapo que es lo más importante que siempre si las llevo sin trapo dicen que no las compran así y pues se ponen sus moños pero bueno esta pues trae miren la parte de comer trae esto también si así si si están y pues está muy buena está un poquito sucia pero eso es lo de menos así que véngase así que voy a usar mis dos manitas y las vamos a subir aquí a la camioneta a ver bueno voy a grabar desde aquí pegado a la camioneta porque están haciendo como que aspirando o algo y pues no sé tal vez van a alcanzar a escuchar bastante el ruido me gustó ese este como se llama ventilador miren estos dos lavabos miren ese es largo este y este pues también pero es un poquito muy chiquitito y está bien bonito el ventilador me gustó solamente le voy a dar una limpiadita y voy a mover estas cosas hacia atrás y me lo voy a subir porque me gusta tiene un tiene una forma este curiosa las aspas y me gusta así que lo voy a sacar de ahí así que aguanteme la verdad que me llama la curiosidad por saber que hay aquí pero no puedo abrir las bolsas bueno esto se siente como como ramas y esta es una cubeta pero no la vamos a abrir porque pues no 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 podemos andar haciendo este abriendo las bolsas y haciendo cochinero y este como lo dicen canopy canopy tiene el trapo miren y lo más probable es que si este bueno solo que pues como ya los usa mucho ya viene ahorita el tiempo de irse al río y pues empiecen a comprar cosas nuevas y pues nos lo vamos a llevar a ver voy a voy aquí a bajar la tapa y vamos a subirla oigan miren lo que sacaron aquí miren estos dos esquineritos son pues ya antiguos el diseño es antiguo pero están bien cuidaditos los dos miren este diseño color oro en esta parte de aquí y pues este está empolvado solamente es polvo miren lo que tiene así que muy bueno gracias señor por haberlo sacado y me voy a llevar la camioneta antes de que pues se arrepiente me vaya a decir hey déjanos ahí como otra vez que me pasó con la silla una silla que iba yo a subir y ya no me lo ya no me las pude llevar así que pues bueno a ver empezarán no voy a poner tantito aquí el teléfono en la camioneta y la sub lo que me acabo de encontrar aquí miren esta es una podadora y hasta brilla tiene un poquito de polvo y como que si la usaron tiene pasto ahí pero está brillosita de que está semi nueva este si le dieron uso y pues hay veces que se mueven las personas de la casa y los que vienen a venderla pues nada más compran la usan para limpiar el patio y la botan porque ellos no se quedan con las cosas y miren esta nuevecita brilla de que pues como les digo se me hace que nomás le dieron no sé cuántas usadas y órale a la basura wow y hace mucho tiempo que yo ya me había encontrado unas de estas así semi nuevas y ya tenía que no me encontraba y miren esta órale la verdad que yo no sé cómo prende a ver creo que es aquí ay no sé no vaya a prender y vaya a salir corriendo y chalamocha esta cosa a ver wow no pues la vamos a subir ahorita rápido rápido porque está de peluche miren ahí llevo la silla llevo las las mesitas esas que nos encontramos ahorita y este pues bueno vamos a subirla a ver wow la verdad que para hacer un día pues que no hay mucho que digamos este pues esto es una buena encontrada así que vamos a ver bueno ya en esta caja miren me encontré estas veladoras y esta cosita que pues me vis para el jabón pero es color oro y me gustó porque así estoy poniendo mi casa en este diseño algunas cosas no todo y estas van así van así y ahí arriba va pues creo que la cosita está de vidrio son dos yo pensé que estaban rotas pero no creo que estas van ahí arriba esta es una parte de ahí y pues ya aquí ya se se pone en la pared esta esta quien saben que partirá nada más esto y aquí está pues esta bolsa está pesadita pero se siente como que tiene basura y no le quiero este no la quiero romper porque híjole no me meto en problemas así que nada más voy a llevarme estas y amigos de aquí yo ya me voy porque estuvo muy pobre la cosa la verdad no sacaron casi nada llevo muy muy poquito y este y pues bueno vamos a ver ya mañana pasado a ver que ah esta tiene un hoyo ahí híjoles esta rota a ver esta esta si sobrevive esta si y pues bueno así que amigos nos vemos gracias a todos a todos a todos muchísimas gracias espero les gusta este pues no tan largo videito ya saben que si yo encuentro mucho pues lo podemos hacer largo si no pues depende lo que encontramos es lo que podemos hacer en el video así que bueno feliz dominguito para todos pásensela super chévere y nos vemos gracias yo